El día en que de nada servirán las riquezas ni los hijos. Y sólo estará a salvo quien se presente ante Allah con un corazón puro. Si nos llegara una noticia, queridos hermanos y hermanas, de que una arteria de nuestro corazón se encuentra obstruida, dedicaríamos cada céntimo de nuestro dinero y cada segundo de nuestro día en buscar una cura. Entendiendo que nuestra vida no podría continuar si estuviéramos en semejante estado. Sin embargo, esta ley ya nos transmite que el verdadero significado de la muerte del corazón no consiste en dejar de latir. No sucede cuando se tapona por colesterol. El verdadero significado de la muerte del corazón es cuando muere por la falta de fe, muere por la impureza en él, cuando empiezas a perder interés en el islam. Esto significa la muerte del corazón. Abraham, la basea con él, dijo aquí que en el día del juicio, Allah no aceptará sino los corazones puros. De la misma forma en que Allah nos dotó de un corazón en un estado puro, salim, se espera de nosotros que volvamos a Allah con el mismo estado de pureza. De lo contrario, Allah no lo aceptará. Bien, pero, ¿qué es un corazón puro? Mujahid define que un corazón puro. El corazón salim es Es decir, aquel corazón que no alberga ninguna duda en Allah. Ninguna duda. Qatada dijo Qatada define al corazón sano y puro como aquel corazón que es libre de asociación e idolatría. Es el monoteísmo puro, el islam puro. Al-Dahak dijo El corazón sano es un corazón sincero, no quiere lucirse, es solo para Allah. Abu Uthman al-Naisaburi dijo Es el corazón que no alberga ninguna innovación, el que encuentra sosiego en el camino de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Luego tienes al imam ibn al-Qayyim en su libro Al-Jawab al-Kafi, donde nos ofrece todas estas distintas y hermosas reflexiones y las ensalza como si fueran perlas. Nos dice en dos frases que resumen toda esta información. Dijo El corazón no alcanzará el estado de la pureza hasta que sea sano y se libere de cinco enfermedades diferentes. Hasta que esté puro de la idolatría, la cual contradice el monoteísmo y la honestidad de Allah. Dos, hasta que esté puro de innovaciones que contradicen la sunna. Tres, hasta que esté puro de las tentaciones de lo ilícito que contradicen nuestras obligaciones. Cuatro, hasta que esté puro del sueño y el descuido que se opone al recuerdo y la vigilia. Cinco, hasta que esté puro de los deseos que contradicen la sinceridad. Podemos decir que el corazón puro es aquel corazón que está enteramente entregado a Allah. Este es un corazón que no tiene espacio para la incredulidad, la asociación o la idolatría. No tiene lugar para innovaciones. Este es un corazón que no se deja influir por las dudas de los escépticos o la hipocresía de los hipócritas. Este es un corazón que no se deja influenciar por las diferentes metodologías, ideologías, filosofías y libre de las corrientes del este y del oeste. Este es un corazón que no está interesado en la atención de los individuos fulano o mengano. Solo busca la atención de Allah. Este es un corazón que no permite pelearse con otro musulmán o retirarle la palabra por más de tres días. Allah no lo quiera. Es un corazón libre de despecho y malicia, libre de rencor y envidia, que cuando ve llegar una bendición a otra persona, ya sea una hermosa esposa, un coche o una casa, dice, Alhamdulillah, oh Allah, dale más, si es bueno para él o para ella. Y cuando ve algo malo, como la mala salud, la bancarrota cayendo sobre una persona, reza por ellos. Señor mío, guíales. Ya Rabbi, cúrales. Ya Rabbi, dales salud. Este corazón es salim, puro. Es tan puro, tan limpio. Y lo que es asombroso es que en la totalidad del sagrado Corán, el tema del corazón puro solo se menciona dos veces. La primera vez se refiere a Abraham y la segunda también se refiere a Abraham. La paz sea con él. La primera vez, como acabas de escuchar en el capítulo de los poetas, se nos dice, En el día del juicio, el hombre no se beneficiará de su riqueza ni de sus hijos. Solo se beneficiará quien comparezca ante Allah con un corazón puro. Luego mira en surah As-Safat. ¿Qué dice Ibrahim? ¿Qué dice Allah? Él dice, وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَا إِبْرَاهِيمِ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Allah dice, Y cuando Abraham vino a su señor con un corazón puro. Allahu Akbar. No permitas que tu corazón se convierta en una casa en ruinas. Un hogar para pitones y serpientes. Albergar rencor y envidia hacia los demás pensando cosas como, Voy a vengarme de este o aquel individuo. No permitas que tu corazón se convierta en un hogar de animales salvajes. No permitas que se encienda el fuego en tu corazón. Que sea un horno que te queme y te haga daño. No lo permitas porque terminarás atrapado tú mismo en él. Y serás tú el perjudicado. Todas las noches antes de dormir, piensa en tu relación con Allah. Luego en tu relación con los demás. Piensa en aquello que no debes volver a repetir. Vigila y rechaza aquellos aspectos de idolatría que pueden haber penetrado en tu tawhid. El aspecto de las innovaciones que hayan podido contaminar tu metodología. El aspecto del deseo que quizás hayas perseguido ese día. Piensa en ello. Pide a Allah que te perdone. Luego, dirige tu atención a las personas. Y piensa en aquellos a quienes pudiste haber molestado. O aquellos que te han molestado. Y empieza a perdonarles uno a uno. Con la esperanza de que Allah, glorificado sea su nombre, te bendiga con un corazón puro. Salim. ¡Gracias!